Locomotora Promotion inició una velada acá en Río Gallegos. Bueno, quiero agradecer al Intendente que colaboró para que se haga esta velada. Y quiero hacer pelea a todos los pibes de Santa Cruz porque hay muchos pibes que tienen condiciones pero no tienen salida de peleas. Entonces, ahora vamos a ir en Calafate, vamos a ir en Caletolivia para poder promocionar un poquito más el boceo subsureño. Porque yo desde que me fui de acá, después murió un poco el boceo en la Argentina, en Santa Cruz. Entonces no quiero que se caiga. ¿Pasa que dejaste la vara alta vos? Bueno, pero algún día tiene que salir uno, no sé si como yo, pero que demuestre a la Argentina que hay un bocedor en Santa Cruz, ¿no? Hay varios. Hay varios pibes que andan muy bien y me gustaría que se promocione en la velada mía. Está bien, está bien. Sí, porque si no, viste, los pibes se desilusionan, no quieren entrenar más, se dedican a otra cosa y yo quiero que Santa Cruz salga una figura como fui yo. Roña, ¿y este fin de semana en el Rocha, este sábado, qué peleas vamos a tener? Este sábado en el Rocha hay ocho peleas de Mateo. Viene gente de Río Grande, La Cera, Truncado, Caleta Libia, San Julián y Río Gallego. ¿Y la pelea de fondo? La pelea de fondo es un argentino con un boliviano que gane el mejor. Yo quiero que gane el argentino, pero bueno, yo soy neutro, soy un tipo que hago pelear a los pibes y que ojalá que gane el mejor. Roña, además de estar vinculado al deporte, a la opción, en este caso también sabemos que hay un Roña Castro que es muy susceptible a lo social. Contanos vos, tenés un merendero, tenés comedores también. Sí, tengo 14 comedores, tengo 9 merenderos. En realidad son 4 comedores míos y 10 que abastecemos. Yo los lunes, miércoles y viernes entrego la mercadería a los comedores, martes y jueves, merendero. Pero van 1.700 pibes a comer, ¿entendés? Es muy lindo lo que pasa. Bueno, yo siempre digo que lo lindo está en el centro, hay que ver a los costados. Los costados está la miseria, la pobreza, mucha gente que sufre. Yo los viernes entrego mercadería del mercado central, donde le doy queso de todo, todo el verde, porque eso del viernes para el lunes ya no sirve. Entonces me lo dan a mí y yo le reparto a la gente, y va mucha gente. Entonces llegué a tener 628 personas. Ahora se abrió un poco la pandemia y bueno, hoy en día van 320, 300 personas, van a buscar la mercadería y la gente se pelea por la mercadería, ¿viste? Uno lo pasó, ¿entendés? Uno pasó hambre, pasó frío. Entonces a mí no me lo puede contar nadie, porque yo lo pasé cuando era chico. Hoy de grande quiero poder ayudar a la gente que está como estuve yo en aquel momento. Yo desde la nada salí de lo grande y hoy, gracias a la gente esa que me vio triunfar, hoy puedo volcarme a ellos, ¿no? Le mando un gran saludo a la gente de Santa Cruz, especialmente a la gente de Río Gallegos, de Caletolivia, saben que el día sábado estamos en un festival de voceo en el gimnasio Rocha. Así, bueno, lo esperamos, sábado a las 21 horas empieza el festival. Y de allá le mando un saludo para todos los santacruciños. Yo sé que no ven por acá, no ven todos.